en donde el secretario de salud, José Antonio Martínez García, confirma el desabasto de la vacuna contra el virus de papiloma humano que se aplica a niñas entre once y doce años para protegerlas contra este tipo de cáncer. Explicó que este problema es mundial y aclaró que ninguna entidad está justamente recibiendo esta vacuna que prácticamente dejó de surtirse antes de la pandemia. Imagínense nada más la problemática. El funcionario estatal espera que a finales de este año el gobierno federal retome la distribución del biológico. Es mucho esperar.